Hola que tal todos mis pollitos y mis pollitas, continuamos con el video vlog sobre Chiquinquira y la capital religiosa de Colombia. En este momento estamos atravesando la plaza de Bolívar y como ven, un poco mejor, esta es la basilica de la vigente Chiquinquira. Es muy irónico porque la mayoría de plazas principales de demasiados municipios, creería que la gran mayoría los conocen como plaza de Bolívar. Acá está el monumento a Simón Bolívar y ahora vamos a ingresar, si no lo permiten, a hacer un recorrido por la basilica, donde está el cuadro de la Virgen de Chiquinquira. En el anterior video ustedes vieron la renovación y la historia de cómo surge el cuadro de la Virgen de Chiquinquira. Acá estamos con el señor Simón Bolívar, su leyenda y la basilica. Entonces ahí les dejo el video. Gracias. 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 No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido. Dios los bendiga de corazón. Muchas gracias por hacerme disfrutar este proceso de YouTube. Estamos acá con mi familia, con mi mamá, con mis tíos, mis primos, el abuelo. Entonces soy bendecido por Dios. Muchas gracias mis pollitos y mis pollitas. Gracias. Adiós.